Existe el amor después del amor O todo termina en el beso Hay un mar más allá del mar O entre las olas inicia el cielo Y cuando el fuego muere y se apaga Las llamas y el calor son solo un recuerdo Y si es así porque te sigo queriendo Persiste el amor ¿O es todo un sueño? ¿Existe el amor después del amor? ¿O todo termina en el beso? Hay un mar más allá del mar O entre las olas inicia el cielo Y cuando el fuego muere y se apaga Las llamas y el calor son solo un recuerdo Y si es así porque te sigo queriendo Persiste el amor Hoy es todo un sueño